Jugar y vicar ¡Ay, cartes chévere! Siempre con lo último de la moda ¡Ay, cartes chévere! Todos la usan, todos la quieren Zapatillas iCats Acompañan tu caminar De venta en tiendas autorizadas Y en www.icats.p Debo ser una idiota De llorar por tu amor ¡Eso, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Arriba, tira! ¡De llorar por tu vida! ¡Marita, marita, sonrida! Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti ¡Cantemos que no me idiota de llorar por tu amor! Si el amor es así No sé qué puedo hacer ¡Con la patita, chica, con la patita! ¡Ey! Mis amigos felices ¡Sombritos! ¡Sombritos! ¡Hasta mi madrecita! ¡Como llorar por tu vida! ¡Como de las orejas! Perdóname, mamita ¡Algún día los pintaré! ¡No va, pues, también! ¡Adru, no! ¡Ay, Caz, acompaña de tu caminar! Siempre acompañándonos en cada secuencia Respaldando el programa Sheila, damas y sus invitados Bailando, gozando ¡Ay, guapo! Está soltero, está soltero para todas las chicas Hablando de las chicas Las chicas imparables el día de hoy Nos acompañan en esta secuencia especial Saludos inmensos para ellas Que están batiendo récord La están haciendo linda Allá en Juliaca En Putina En Puno ¡Uy! Todo el sur ¡Cómo la quieren! ¡Cómo las aclaman! Un repertorio súper variado Y esta canción ahora es la idiota Como siempre, Juan Rosales Ortega Pues brindando el tema musical A cada una de las artistas Y en esta oportunidad Las chicas imparables Con ese estilo Con esa calidad Con esa alegría Con esa simpatía ¡Qué bonito! Llevando este musical A cada lugarcito de nuestro hermoso Perú Y por supuesto Traspasando fronteras En Argentina En Chile En Brasil En Bolivia ¡Wow! Éxito, chicas A todas las chicas imparables del sur Y el saludo especial Para Regina Regina Mercado ¡Uy! Sheila, no sabes Pronto estamos llegando al programa Personalmente nos dice Nos traen novedades Nos traen sorpresas Gracias, Regina Mercado Las chicas imparables del sur, señores Esta secuencia, ya lo sabe Como siempre El espaldo de zapatillas Hay casa Acompaña Tu caminar ¡Qué bonitos modelos en este año! Ya he visto y he chequeado por allá Francisco Unos modelos espectaculares Ya voy a visitar yo también por allá Para traernos unos cuantos parcitos Pues para Sheila Está allá 37 nomás Por favor, este Francisco Gracias a cada uno de los chicos de zapatillas Hay casa Acompaña Tu caminar Ahí está la dirección Ustedes pueden visitar Puedan adquirir cada una de las zapatillas Al por mayor Al por menor Ahí están cada uno de ellos Los atienden súper bien Y ahora en temporada escolar Atención Hay sorpresas Para todos los niños Para toda la familia Vaya al colegio Acompañado de zapatillas Hay casa Acompaña Acompaña Tu caminar Lo mejor De lo mejor Para toda la familia Para los pequeñines Para la señorita Para el joven Para el señor Para la esposa Sexy Coquetona Ahí Para ti de repente Que eres un poquito seria Para todos Para toda la familia Zapatillas Hay casa Acompaña Tu caminar Gracias Y ahora si no Vamos a disfrutar Esta canción hermosa Con las chicas Imparables Del sur Para ustedes En Shey La damas Y sus invitados Si te gustó Apunta La placa Vamos Astro Vamos Este movimiento Astro Mueve esos músculos Astro Debo ser una idiota De llorar por ti ¡Qué baile Regina Mercado! Debo ser una salsa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Que hoy llorando estoy por ti Siempre, siempre Imparables R&M Producciones La marca Perú Desde Juliaca, Perú Presentamos A las chicas Imparables Que nadie Nadie les para Así Cante chicas lindas Cante Te lo dice Cuando se les entrega ¡Ahí! Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una salsa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen Con vida y de amor Hasta mi madrecita Como llorando estoy por ti Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota Perdóname mamita linda por hacerte llorar y sufrir Es que lo amo tanto Algún día lo olvidaré Chicas lindas Chicas lindas Ya no llore Ya no sufra Así es el amor ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido? No sabe lo que es la vida Y no ha vivido la vida Debo ser una idiota Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una salsa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen Olvídense de amor Hasta mi madrecita Como llora el bebé Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer No te hagas de tonto Cholo sinvergüenza No te hagas de tonto Cholo sinvergüenza Mírate al espejo Ya estás acabado Mírate al espejo Ya estás bien llenado No te hagas de tonto Cholo sinvergüenza No te hagas de tonto Cholo sinvergüenza Mírate al espejo Ya estás acabado Ya te respeto, ya estás rechazado Así se habla, chicas lindas Y amigo y amiga, nunca hagas llorar a tu madre Porque lágrimas de una madre se empagan Así como tú haces llorar a tu madre Algún día tus hijos te han ido de sangre Te lo dice Juan Rosario Ortega Príncipe Collino ¡Vamos señora Regina Marjano! ¡Chicas, chicas, imparables! ¡Chicas, chicas, imparables! ¡Gosa, goza, goza! ¡Lino, chisme y vacía, falle! ¡Hencha! Tú también Ismael Chula ¡Y Ruzonjo! ¡Arriba la flea! ¡Vueltecita! 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 ¡Sabor!